Dulces sueños platita, quiero que toda esta agua te la tomes, así crecerás fuerte y grande y serás una platota, sí, sí, luego te fumarán todos los raperos y provocarás que cometan muchas estupideces arruinando sus carreras, eso harás, dulces sueños bebé. Para el ratón, se pondrá hasta atrás esta noche. Disco Cerradura presenta un clip no navideño, incluye el gran clásico Santa Claus de Tranquilones. ¡Eso, hijo! ¡Tengo que tener ese disco, hijo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aquí se pudo en esos pañetes! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No le hice yo nada más! ¡Winley y Bobby me ayudaron, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Espera! ¡Apada! ¡Apada! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Apidio! ¡Apidio! ¡Algo huele a quemado! ¡Apidio! ¡Tengo una idea! ¡Apidio! ¡No, no me rescaten! ¡No! ¡Me estoy elevando como nunca! ¡Toque! 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 ¡Ah! ¡Apidio! ¡Eso es hermana! ¡Ah! ¡No fumaste como te dije! ¡Suelta a Shuri! ¡Y las pinturas eran tuyas! ¡Desevuélvelo! ¡Apidio! ¡Apidio! ¡Permanente! ¡Están sucediendo muchas cosas fuera de serie en esta casa! ¡Apidio!